Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en un nuevo episodio de esta serie de Cities Skylines con Mod Estamos aquí en el parque que creamos en esta zona de altos impuestos, por así decirlo, en la zona rica Y por lo que veo se siguen quejando de impuestos, lo dejamos así en el episodio anterior y se siguen quejando de los impuestos Por aquí veo múltiples problemas que faltan, el nivel de formación de tus trabajadores es demasiado bajo Vale, hay universidades, hay institutos, a lo mejor tengo que construir algún que otro instituto, vamos a ver los institutos Porque aquí tienen uno al lado A lo mejor algún que otro instituto en estas nuevas zonas Vamos a crear uno aquí que les pille la mitad y así abastece a las dos zonas Vamos a ver si así lo solucionamos De todas formas vamos a bajar un poquito los impuestos aquí, vamos a ponernos en un 9% Vale, espero que ya no se quejen el comercio de alta y de baja densidad Si se quejan los de alta yo lo siento mucho sinceramente Mira ahí ya se ha quitado el icono, perfecto Sigue la ley, me imagino A ver vamos a pinchar aquí en Plaza del Monte Sigue la ley, vivienda de última generación, entusiasta del pequeño negocio Impuestos, hay aumento de la tarifa tributaria en zonas comerciales de baja densidad Y en zonas residenciales de baja densidad Así que por eso no hay ningún problema, eso está más que solucionado Y bueno, pues eso estaría por ahí A ver, hay problemas aquí con la salud ¿Qué tenéis por aquí? Pues vamos a ver qué os he puesto por aquí Porque tenéis un centro médico Pero es cierto que están algo alejados Así que os voy a poner un pequeño servicio Aquí sanitario Ahí para que abastezca toda esa población Perfecto, eso estaría por ahí hecho Vale, el dinero que ganamos está bastante bien La felicidad de nuestros ciudadanos bastante bien Y nos vamos a preocupar, como dijimos en el episodio anterior Un poquito, solo un poquito del tema de De los... del transporte público, ¿no? Para pues todas estas zonas que hemos hecho nueva Pues también que tenga acceso el transporte público Así que eso lo tenemos por aquí Ya llega agua sin ningún problema Y se están construyendo las nuevas casas Que como veis, hace mucho que no echamos un vistazo Con el mod que teníamos en primera persona, ¿no? Pero bueno, de momento tampoco estoy viendo nada Así que me llame mucho la atención La plaza Paradox, la verdad que está bastante transitada Le está gustando a la gente Hay casas realmente extrañas, ¿eh? Como esta, o sea ¿Esto qué es? Mira, es que nos metemos hasta en la terraza Es impresionante, ¿eh? Mira, miramos desde el balcón del vecino Mira, ahora mismo estamos en la valla Estamos apoyados en la valla Estas son las vistas que tiene el vecino Ve pasar a los coches Por si hay algún accidente o demás Ve pasar Además tiene ahí vistas en la playa Bueno, tienen mejores vistas estos de aquí adelante Que son los que pagan impuestos, lógicamente Pero aquí la verdad que está bastante bien Pasar la carretera y demás Bueno, pues me gusta Me encanta que quede Ya os lo he dicho bastantes veces Pero me encanta que quede este desnivel de terreno Madre mía, el agua como ha contaminado Me imagino que... Ah, vale, vale Ya se está yendo Mira, el río bastante limpito Y aquí poco a poco Pues también está quedando bastante bien Vale, a ver Tema de transporte público, chicos Tengo que poner una línea de metro Nueva y algo de autobuses Vamos a lo más grande Que es el metro de momento También puedo poner alguna de tren Que no sería mala idea, claro Pero bueno, vamos a poner... A ver ¿Qué podemos? Bueno, pues tenemos aquí algunas entradas Que ya sabéis que tenemos Bastantes entradas nuevas de metro Entonces Esta, sinceramente no sé cómo es Vamos a poner una normal Que ya sabéis para que la detecte el juego Y vamos a añadirla en la nueva zona Aquí lo tenemos Entonces Esta va a pasar Mira, tiene que pasar por esta zona Y por aquí Una parada ahí Otra parada Pues vamos a hacerla Por ejemplo A ver Que no quite árboles Ni cosas raras Me gustaría que estuviese también en vertical Ya que le he puesto así A ver En esta zona a lo mejor Vale, de alta densidad Aquí vamos a añadir otra Ahí lo tendríamos Ya sé que quito algunas casas Por aquí Vendría por aquí Esta pues podría cruzar por esta zona Ahí la tendríamos Esta ya iría hasta esta nueva zona Ahí, perfecto Que esta es zona de trabajo Y esta pues vamos a hacer Esta pequeña zona Y aquí incluso otra Chicos Esta podría hacer Nada más que va a quedar La curva un poco rara A ver cómo solucionamos ese problema Vale, pues ahí tendríamos Nuestra línea de metro Hemos puesto al final Todas las paradas Que son las que venían al juego Pero bueno Las paradas de metro Tampoco pasa nada A ver Vamos con el tema de los túneles Y ahora ya todo el tema de electricidad Y todo eso ya lo solucionaré Vale Esto puede ir en línea recta Sin ningún tipo de problema A ver, vamos a ponerlo así Para aclararnos un poquito mejor Esto hasta aquí Este también puede ir en línea recta Por lo que estoy viendo A ver Este No A ver Ahí Ah, vale Sí, sí Está encima Este hasta aquí Perfecto Aquí sí que vamos a tener que hacer Una pequeña curva Porque llega hasta esa zona Vamos a poner la herramienta libre Y aquí Y hasta aquí Se conectaría por aquí Aquí Y ahí lo tenemos Vale La siguiente parada está En esta zona Si no me equivoco Vale Seleccionamos aquí Otra pequeña curva Que vaya en esta zona Y aquí ya en línea recta Chicos Vale Seguimos con el problema Del agua La pendiente pronunciada Y todos estos rollos Que nos Que nos da el juego Al principio En cuanto al río Esto de cruzar el río Con las Con las vías de tren A veces no es muy No es Algo que Que me guste mucho ¿Sabéis? Pero Esto hay que solucionarlo De alguna forma A ver Vamos a quitar un poco Creo que así tampoco Me va a dejar Pero bueno Esto hay que solucionarlo Ya os digo Vale Ahí me ha dejado Entonces Esto hasta aquí Ahí está Perfecto Ya está solucionado Esto hasta aquí Y este hasta aquí Vale Este Iría No me estoy dejando Ninguna ¿Verdad? Vale Esto estaría por aquí En la zona Más del norte También vamos a hacer otra Vale Esta iría hasta aquí Y esto es lo que vamos a tener problemas Ya os comento Vale Prefiero que vaya hasta esta zona A ver Y haga así una curva Un poquito más Ya a ver Ahí si me dejas Perfecto No se sale de la cuadrícula Y esta ya sí que haga Vale A ver Va a hacer esta pequeña curva Y esto Esto que venga por aquí A ver Que gire aquí un poco Y aquí ya que gire Hasta aquí Y hasta ahí Vale Ya tendríamos esa parada de metro Ahora vamos a conectar las líneas Que venga Esta Hasta aquí Esta hasta aquí Esta hasta esta zona Hasta esta zona Ahí Hasta aquí Hasta aquí Y por último Cerramos la línea Hasta esta zona Vale Como se ha pintado Se ha pintado de color rosa Bueno Me sirve Entonces Vamos a poner Tema de electricidad y agua Que no falte a ninguna parada Por lo que veo Está faltando aquí Por un poco Así que vamos a colocar ahí Esa Aquí por fuera Para que no Para no quitar terreno A ningún A ningún edificio Que se pueda construir En esa zona Perfecto Vale Aquí ya se ha construido Este comercio Mira que calle de comercio O sea Impresionante Mirad como destaca La carretera esa de comercio Vale Pues por ahí Se están construyendo Entonces Vamos a hacer alguna parada De De autobús Por lo que estoy viendo Pero hay una Que no me gusta chicos Y es esta La verde Porque ahí Es cierto Que da un giro Bastante raro A ver si me dejas cerrarlo Ahí lo tenemos Entonces A ver Vamos a ver Porque es que no me gusta Nada esta parada de metro Hombre Podemos Mira Vamos a aprovechar Directamente Y ponemos aquí una Si viene por esta zona Pues aprovechamos Y ponemos ahí La parada de metro Y que Que se conecte a esta línea Si puede ser Que no me acuerdo Como se hacía A ver Si seleccionamos Ahí lo tendríamos No No porque aquí Se seleccionaría Una nueva Seleccionando así Y haciendo la parada Aquí a lo mejor ¿Me dejas? No Se sigue sin conectar No me acuerdo No me acuerdo Y seguramente Sea lo más fácil Del mundo Vale Esto por aquí Es que si no A lo mejor Tengo que quitar Otra vez Y es mucho lío Bueno pues Que haga el giro No me convence mucho Pero bueno Que haga el giro No pasa nada Entonces A ver Vamos a conectar Esta zona de la ciudad También con esa zona De trabajo Así que mira Vamos a empezar Por aquí Por ejemplo Esta es la zona En la que vale Va en esta dirección Perfecto Aquí va a girar Por aquí Que se venga Hasta esta zona Por aquí Esto hasta aquí Hasta aquí Esto ya que venga La nueva zona de trabajo Perfecto Perfecto Y aquí ya que gire Aquí que gire Y que no haga ninguna parada Directamente Porque aquí va a hacer La parada Aquí podría hacer La parada De vuelta Otra parada Y aquí ya lo conectaríamos ¿De qué color? Pues vamos a ponerlo Nosotros mismos Vamos a ponerlo de color Pues azul oscuro Ya está A ver Que destaque en esa zona Mira así destaca mucho Incluso amarillo Si lo pondríamos Ahí está amarillo Vale pues vamos a dejarla En amarillo Aunque haya varias De amarillo No pasa nada Porque lo que me importa Es que estén separadas Para poder diferenciar Por donde va cada línea ¿No? Vale pues ahora El siguiente aspecto Del que me quería ocupar Es de aumentar un poquito El terreno El valor del terreno Entonces ya sabéis Que esto se hace Pues construyendo Diferentes monumentos Que bueno monumentos O edificios Que tenemos por aquí A ver por ejemplo Mira esto está Súper súper bajo Aunque es una zona industrial Pero bueno Un parque para perros Si alguien mientras está trabajando Pues quiere sacar a su perro Pues que lo saque No vamos a decirle que no Un tío vivo Un tío vivo Pues vamos a colocarlo por aquí Por ejemplo Aquí la zona de comercio Mira una cancha de baloncesto Que le va a venir muy bien también Vamos a colocar por aquí también Pues un pequeño parque Para descansar Ahí lo tendríamos Perfecto Y aquí pues como veis Aumentamos poco a poco El valor del terreno A ver que tenemos por aquí Porque seguramente tengamos monumentos Y madre mía Lo que tenemos por aquí Por ejemplo Madre mía Madre mía Mira que estatua Mira que estatua 30.000 Vamos a construirla Hombre Vamos a construir una bonita estatua Que quede Mira Bueno en mitad no Pero Aquí no lo abastece mucha gente Y ahí al lado de los vertebros Tampoco me gusta A ver a ver a ver Aquí Vamos a construirla aquí Venga Que tenga en su propia plaza Claro que sí hombre Aquí A ver Pero claro me interesaría Es que aquí vamos a quitar muchas casas Y tampoco Tampoco quiero eso Pues vamos a ampliar esta carretera un poquito Y aquí lo vamos a construir chicos Esta pedazo de estatua Ahí la tenemos Vamos a ver Es una Es de una serie de manga japonesa Si no me equivoco Este robot No lo conozco yo Algunos de vosotros sí lo sabréis Pero es Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Que preciosidad Por favor Mira Como vigilando la ciudad O sea Esto no lo había pensado Pero queda así un poco Como vigilando la ciudad La verdad que Que está bastante bien Me gusta Oye, que pedazo de casoplón Tiene este tío Madre mía Que pedazo de casa Tienen por aquí Os quejaréis Mira, está aumentando El valor del terreno Como estamos viendo Aunque esta casa Tampoco está nada mal Señora Se está bañando Con los vaqueros Creo que se la está jugando Demasiado Aquí tiene su zona De jacuzzi La verdad Que bastante bien Así que tenemos ahí A nuestro robot Estamos aumentando Madre mía Que bonito queda esto así Con la montaña A ver Que hay bastante tráfico Por esta zona Digo A lo mejor construyo Lo que puedo hacer Es una zona residencial Baja Por aquí O más zona de oficinas Que también sería muy lógico Hacerlo ahora Porque Vamos a Nos va a dar bastante dinero Entonces A ver No sé si construir algo aquí Porque me gusta Es que me gusta Como queda esta zona Y teniendo tantas casillas Para comprar Como tenemos Pues tampoco Creo que haga falta Construir aquí No A lo mejor construimos Alguna cosa Ya veré Ya veré Creo que tengo una idea Creo que tengo una idea Y lo podemos hacer ahora A ver Vamos a seguir ampliando Esto de momento Chicos Porque necesito Algo más de comercio A ver Vamos a ampliar Estas carreteras Un poco Porque quiero ver una cosa Y es probable Que lo hagan En este episodio Es que tenemos Tantos edificios Que hacer Que creo Que los tengo Que ir haciendo Ya Porque si no No me voy a dar Tiempo a hacer todo A ver Tenemos por aquí Esto por aquí Vale Una pequeña intersección Vamos a hacerla Aquí mismo En la mitad Vale Ahí lo tendríamos Perfecto Y aquí también Tenemos que poner Pues una zona de comercio Porque falta comercio Por lo que estoy viendo Así que mira Vamos a quitar Este de aquí Perfecto Y vamos a poner Zona de comercio Ahí lo tendríamos Zona de comercio Zona de comercio Zona de comercio Vale Y aquí zona residencial Todo esto Perfecto Creo que llega el agua Que lo hemos ampliado Ahí está Perfecto Vale Pues esa zona residencial Por ahí estaría En cuanto llegue hasta esta zona Lo conectaremos Ya os digo Para que no se generen Semáforos ahí Tan Tan rápido Vamos a ver aquí Que es lo que sucede No hay suficiente Materia prima Bueno Esto Va A veces hay A veces no hay O sea que tampoco hay problemas Está generando muchísimo tráfico Sobre todo en la zona De los trenes Que estamos viendo ahí Pero bueno Entonces Podríamos hacer Podríamos hacer Que sería útil A ver Quiero hacer una cosa Chicos Quiero probar una cosa Es que hay tantas cosas Que hacer A ver si me deja Hacer Si hago este Es que aquí se va a generar Un semáforo Que se genere un semáforo A lo mejor Me viene muy bien Pero Ahí se generaría Un semáforo ¿Verdad? No podría Tirar por allí Encima Que vaya Hasta esta Zona O hasta allí A ver A ver Vamos a ver Porque aquí no me va a dejar ¿Verdad? Si pongo así Una especie de No Porque aquí pilla Justo en la rampa Pero me interesa Que esté en este carril O sea Aquí se genera un semáforo No se genera semáforo Pues perfecto Ya tenemos A ver Esto lo vamos a hacer Claro A ver Lo que pasa es que todos estos camiones Quieren ir a la autopista Por eso pasan por esa carretera Entonces Vamos a conectar directamente A ver Vamos a quitar esto Vamos a conectar directamente Un enlace Que vaya a la autopista A ver Este por aquí Perfecto Este por aquí Y este lo podríamos conectar Este lo vamos a conectar Vamos a hacer una bifurcación Yo creo Bueno no porque va Este lo podríamos conectar En esa dirección Directamente ¿No? A ver Que quede así un poquito por encima Ahí lo tendríamos No me vas a dejar Construirlo de verdad A ver Vamos a quitar esto Porque esto si que me interesa Esto me interesa bastante A ver Si aumentamos ahí un poco Esto es demasiado Entonces Vamos a hacerla en la otra dirección Porque a lo mejor Si que me deja Tengo que conectarla A una de estas carreteras Entonces O puede ser a esta O puede ser directamente Para que vaya aquí Eh Puede pasar por aquí abajo No No creo que haya mucho espacio Es que claro Tendría que ampliar esto demasiado ¿No? A ver Si pongo esto aquí En alguna zona Que me deje Que tampoco quede muy raro Chicos Aquí Y aquí ¿Por qué no me dejas? No es que esto sería Esto se conectaría allí Y iría para esa zona Hombre Tampoco es mala idea A ver Que vaya hasta esta zona Vamos a hacer para que vaya Ahí A ver A ver No se genera Dime que no se ha generado Ningún semáforo Que bien Pues perfecto Perfecto Porque muchos camiones Van a empezar a utilizar Todos los que vayan En esa dirección Claro También lo que tendría que hacer Es Otro Pero que fuera En esta dirección Y así Es que claro Si os fijáis Muchos camiones Intentan ir por esta vía Porque O van para acá Para salir a la autopista O van para acá Para salir también a la autopista Entonces si creo un enlace Directamente Desde la estación Como estáis viendo La autopista Pues vamos a empezar A quitar ese tráfico Tan molesto Entonces Si genero aquí Esto podría llegar Me interesaría Claro Pero ¿Cómo lo hacemos? Hombre Lo que podemos hacer Aquí Claro Es que está elevado No me interesa No porque queda Vamos a dejarlo así En una sola dirección Y vamos a ver Si quitamos tráfico Aunque ya os digo Que tendríamos que hacerla En la otra también Aquí se generaría semáforo Simplemente es por probar Porque si no Si que podemos tirar La vía hasta allí A ver Vamos a probar una cosa Chicos A ver Porque esto Si se genera tráfico No nos viene Semáforo No se genera Perfecto Pues perfecto Vale Pues ya está solucionado Esto iría por aquí Hasta esta zona Y aquí pues podríamos O Si pasa por aquí Sería perfecto Pero creo que no hay hueco Suficiente A ver si podemos solucionarlo De alguna forma Esto por aquí Si pasa Perfecto Pues ya está chicos ¿Dónde está el problema? Aquí lo conectaríamos aquí Y aquí ya se conectaría Esta fila Pues impresionante Ahí ya tienen dos enlaces Que les va a servir Ahí lo tenemos Para que empiecen a salir Los camiones Y a quitar algo de tráfico Que nos va a venir Muy pero que muy bien Perfecto Ahí quedan esas dos vías Vale 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 Entonces A ver que tenemos por aquí Porque aquí hemos seguido Ampliando la ciudad Que poco a poco Se está generando Necesitamos algún que otro Puesto de trabajo Y sobre todo comercio Por lo que estoy viendo A ver Aquí no hay mucho comercio Así que vamos a Vamos a poner algo de comercio Mira vamos a ampliar Esta carretera chicos Uy Que pequeño Lagazo me ha dado ahí Vamos a ampliarlo Esto por aquí Por ejemplo A ver que quede algo así Más natural Aquí Y ahí lo tenemos Perfecto Vale Y una vez Hecho esto Vamos a poner Pues alguna zona comercial Incluso aquí Vale Vamos a pintarlo con brocha Porque imagino que no tardará Ya que hay gran Hay bastante Bastante demanda Entonces Podemos colocar Aquí algo así A ver Algo que Uy el lago El lago Tenemos que pensar En alguna zona Donde colocar el lago Chicos Mira vamos a colocar Un parque aquí Y otro aquí Para aumentar el valor Del terreno En cuanto se empiece Se empiecen a construir cosas Vale Pues por aquí tenemos Diferentes tipos de ocios Vamos a colocar Pues por ejemplo Aquí también Tenemos que colocar Por cierto Paseo marítimo Y aquí Esta que tenemos Parque con árboles Pues también vamos a colocarlo Por ahí A ver No me he dejado La pendiente Imagino ¿Verdad? Si nos dejase en medio Pero claro Es que en medio Al colocar las calles No cabe Pues mira Aquí Y así abastece también Esa zona Vale Entonces vamos a colocar Un pequeño paseo marítimo Por esta zona Y ahora doy electricidad A todo eso Ahí tendríamos paseo marítimo Aquí vamos a colocar Paseo marítimo A ver A ver Ahí Es que va a quedar Un poco Un hueco Vale Pues en esta zona No quedaría hueco Vale Ahí colocamos dos Y aquí vamos a colocar más Es que aquí no me deja Claro Yo creo que esta sería La zona perfecta A ver No Es que quedaría separado En la otra zona Me ha quedado bien Porque no ha quedado Separado Entonces así va a quedar Algo extraño ¿Verdad? Entonces Por ahí tenemos dos Con un pequeño escalón Me imagino que habrá quedado ahí Un escalón bastante grande Eh Eh Hombre también lo puedo hacer así Por piezas ¿Verdad? Pero claro No es lo mismo Y aquí ¿Por qué ha quedado tan seguido? Tan bonito Pues no lo sé Pero Hombre Las cuadrículas aquí Están menos separadas Es cierto Si coloco aquí una Aquí no me voy a dejar Aquí queda un poco separado ¿Verdad? Vale A ver Vamos a quitar esto por aquí Hombre Podemos hacer un paseo marítimo Distinto En plan de utilizar directamente Pues algún tipo de sendero ¿No? Que tampoco sería mala idea Porque muchos me lo dijisteis En la primera temporada Y ya que tenemos eso Pues vamos a colocar Este Ruta pavimentada En plan paseo marítimo A ver qué tal queda Vamos a probar chicos Hombre Tenemos eso Que también Pues lógicamente A ver Pero me interesaría Que estuviera junto A ver Con la herramienta libre Es que tiene que quedar junto Ahí, 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 ahí Esto, esto es lo que yo quería chicos Aquí Esto, esto, esto Esto es, esto es, esto es Vale Ahora sí que van a tener Un bonito paseo marítimo A ver Vamos a dejarlo así Porque a ver Es cierto que es más soso Pero sí que Es una acera mucho más grande Pues también para que puedan Además Mira Con acceso a la playa Perfecto Me gusta Me gusta Incluso aquí Si nos dejase colocar Algunos árboles Va a quedar algo raro Pero a ver Si colocamos aquí Diferentes árboles Así Pequeños arbustos ¿No? Pues tampoco A ver Es raro al lado de la playa ¿No? Pero bueno Aquí una pequeña zona de arbustos Para que hagan sus cosas en la playa Tampoco vamos a ser mala gente A ver Vamos a colocarlos por aquí Hay que se construyan entre medias Ahí lo tenemos Esa pequeña zona de arbustos Para que tengan su intimidad Y puedan hacer lo que quieran Mirando a la playa Vale Pues a ver Que llegue electricidad Que por aquí Por esta zona no llega Esto se va a conectar aquí Perfecto Y esto habría que conectarlo Entonces vamos a tirar una Ah está Perfecto Ya estaría todo conectado Vale chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia Madre mía Como está creciendo la ciudad Cualquier tipo de comentario Sugerencia Me va a ayudar un montón Ya sabéis que Yo respondo a todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Adiós